y amigos de fútbol total como están espero muy bien bueno mi gente terminó el compromiso en españa en alfredo y estefano real madrid le gana al barcelona en la última jugada la tuvo el ice el remate pegó en el palo y hubo una jugada bastante polémica que ya se la voy a mostrar porque quiero mostrar la tabla de posiciones que está así real madrid tiene 66 puntos el atlético del cholo que aún no juega tiene los mismos puntos que el real madrid y el barça se quedó con 65 puntos la liga está todavía candente real madrid temporalmente creo que desde que inició la liga por primera vez está de líder y bueno está peleando la liga todavía quedan muchas fechas así que no se puede decir quién es campeón barça ha tenido varias ocasiones un remate de leonel messi en el palo casi gol olímpico y la dice en la última y bueno lo ganó finalmente real madrid así está la tabla realmente interesante y vamos a twitter a ver qué dice la gente y antes de ir con el diario olé bueno primero vamos con la nota del diario le después me muestro la jugada porque hubo robo en este partido dice la expresión de asombro y hasta terror cada uno de los jugadores ante el córner de messi casi lo mete olímpico cortó no tenía desperdicio alguno una postal para recuerdo miren esta postal impresionante jugadores del real madrid ante ver como messi casi hace gol olímpico creo que era el primero en su carrera de este de esa magnitud y ahora sí amigos la jugada se da en el minuto 83 bradwell va a disputar un balón y mendy lo agarra de la mano a mi parecer lo agarra con las dos manos y es penal bradwell en cuanto siente el manotazo se tira eso sí se ayuda pero para mí en el minuto 83 hay un penal a favor del barcelona bradwell cae mendy lo agarra no sé ustedes qué opinan yo vi en la imagen que lo agarra y está dentro del área es penal para el barça para el 2 a 2 pero bueno eso ya pasó del árbitro ni siquiera miró el bar bueno desde el intercomunicador del bar le dieron que no entonces pues nada ahí quedó ahogada en veremos les debo la duda pues se fue penal o no bueno amigos vamos con los datos de este compromiso que estuvo bastante interesante invictos nos da los datos de real madrid que le gana el barça 2 a 1 en la lucha por la liga los blancos ganaron el clásico y dominan temporalmente son líderes golazo de benzema tony cross marcó de tiro libre aunque en realidad yo creo que fue autogol porque le pegó a dos jugadores del barça en el tiro libre así que yo creo que no se le dan el gol las transiciones blancas lastimaron mucho a los culés la visita reaccionó en el segundo tiempo pero bueno no convirtió mingue se descontó partidazo en el alfredo y estefano realmente partidazo me gustó mucho este compromiso por supuesto hay elogios en españa para real madrid que viene en racha positiva no sólo en la liga sino en la champs un league real madrid ganó el clásico de españa los blancos dominan como líderes de la liga la semana soñada para el equipo de sidán los reyes de europa superaron a los culés partidazo en el diestefano ojo a este dato que nos regala míster chit y dice de la siguiente manera ojo a los culés el barcelona nunca ha sido campeón de la liga tras perder los dos partidos del campeonato contra el real madrid susto a los culés que están en la obligación de ganar esta liga y la final que tienen por copa del rey así que vamos a ver qué pasa y además real madrid está la casa ahora del atlético de madrid que por supuesto no ha jugado y tiene ese partido con pendiente que el lugar al día de mañana para definir el campeonato la lee el liderato y le ha ganado los dos partidos en el campeonato al barça primero le ganó 13 y ahora 21 algo que no sé desde la temporada 2007 2008 desde méxico también se reporta a la gente de méxico con fútbol picante real madrid se llevó el clásico los goles fueron de benzema cross vencieron al barça para ponerse líder por lo menos momentáneamente vamos a la celebración en el gol de karim benzema un golazo de taco realmente impresionante el golazo el recurso de benzema y el segundo pues ya sabemos que fue de carambola de tony cross y vamos con el tacto de invictos quien carimen se más suma ya 10 goles en los últimos nueve partidos disputados con el madrid marcó en el derbi contra el atlético y hoy mandó un golazo en el clásico ante el barça grande el francés y bueno desde argentina a varsky sport dice real madrid se quedó con el clásico ante el barça 2-1 con goles de benzema y toni cross descontó minguesa para el barça alcanzó el atlético de madrid lo más alto y tiene ventaja contra sus dos competidores en caso de igualdad de puntos por los duelos entre así que real madrid se perfila para ser campeón aunque a muchas fechas pero bueno está bastante interesante vamos a estar pendientes del partido mañana del atlético de madrid y desde españa teis sport dice el clásico fue para el real madrid con goles de karim benzema y toni cross superó al barça 2 por 1 y quedó puntero junto al atlético que juega mañana minguesa hizo el descuento para los de cumán que quedaron escoltas a tan solo una unidad gritando bajo la lluvia así festejó león el mes y el descuento del barcelona ante el real madrid que finalmente no le alcanzó al equipo culé que estuvo muy cerca sobre el final volvemos con el diario le real madrid se quedó finalmente con el clásico ahora es puntero real madrid 66 puntos con los 30 partidos jugados del atlético que tienen los mismos puntos un partido menos barça 65 puntos con los mismos partidos del real madrid y estos son los últimos compromisos del real madrid barcelona sin luis suárez finalmente fueron tres victorias para el real madrid 2 0 1 3 2 1 con suárez fueron tres victorias para el barça y un empate luis anotó cinco goles haría falta luis suárez qué opinas de la salida de luis suárez del barça se había dado o no fútbol titula es la semana más importante de la temporada para el real madrid porque fue victoria ante el liverpool en la vida de los champions y victoria ante el barça nunca apuesten en contra de cine de incidad que quiere la orejona de nuevo por su parte desde méxico post deportes dice final dramático que real madrid pinta de blanco el clásico al imponerse sobre el barça en la liga santander y es por center dice real madrid gana un clásico clave y sueña una vez más con el campeonato en el alfredo y stefano los decidan vencieron 2 1 al barça en la fecha 30 con un juego más igualaron al atleti en la cima benzema y tony creo descontó minguesa casemiro viola roja sobre el final y fuera de juego titula hay nuevo líder en la liga real madrid vencia al barça 2 por 1 en el clásico y toma la punta del campeonato marcaron karim benzema con un juego man con un juego menos y vemos la celebración del gato con un golazo desempate contra barça y el atlético les favorece y la página oficial de la champions league dice real madrid se impone al barcelona en el clásico antes de visitar anfield esta semana por champions league benzema y cruz marcaron el conjunto blanco vemos estas imágenes messi disputando este balón vamos a karim benzema después de marcar un golazo de taquito también aquí está el gatito benzema vemos a vinicius con una parte vinicius también miren ahí está la celebración del real madrid van un partido de vinicius y le faltó simplemente el gol negocio eso es todo no olvides darle me gusta al vídeo comentar suscribirte nos vemos no 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 no